¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Porque vamos a jugar, sentir y crear durante 3 minutos en nuestra secuencia de Activarte. ¿Quieren moverse un poquito para estar más frescos para el aprendizaje? ¡Nos vendría genial! ¡Hola! Soy Martín y el día de hoy movamos cosas a través del baile. ¿Les gustan los deportes? Porque a mí sí. Y los deportistas entrenan muchísimo para poder lograr sus objetivos. Así que los invito a entrenar conmigo. Y vamos a hacer este ejercicio súper sencillo de mover los brazos uno y uno. Y luego las piernas van a abrir y cerrar y vamos a hacerlo todo junto. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Hey! 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 ¡Genial! Y ahora que ya activamos el cuerpo, les voy a enseñar una pequeña secuencia de entrenamiento con un deporte. Para esto voy a utilizar mi pelota y mi pelota es de color verde con franjas amarillas. ¿De qué color se imaginan su pelota o de qué tamaño? Y para esto vamos a comenzar rebotando hacia un lado y voy a pisar. 1, 2, 3, 4. Una vez más. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3. Ahora al frente. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, va. 1, 1, 2, 3. ¡Genial! Ahora que hemos tenido ese primer movimiento, vamos a hacer un pequeño truco y vamos a pasar la pelota entre nuestras piernas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Una vez más. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a encestar. ¡Bum! Y caigo y me vuelvo a levantar. Una vez más. Todo junto. Lento. 3, 2, 1, va. Reboto. Que no dejo de rebotar. ¡Hey! 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 Y viene el truco. 1, 2, 3, 4. ¡Encesto! ¡Hey! Una vez más. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. Truco. 1, 2, 3, 4. ¡Encesto! ¡Hey! Más rápido. 3, 2, 1, va. ¡Hey! 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 ¡Va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! Y ahora que nos hemos divertido con este genial ejercicio, ¿qué deporte te motiva a moverte? Y los reto a crear sus propios movimientos y ritmos desde casa. Les pregunto, ¿qué cosas o de qué forma entrenarías tú para lograr tus objetivos? ¡Nos vemos! Ahora sí, debo de activar nuestro cuerpo y mente, estamos más tranquilos y concentrados, listos para aprender. Durante esta semana hemos estado hablando sobre las plantas y cómo éstas ayudan a todos los seres vivos. Además, hemos visto que existen muchos tipos de plantas. Algunas plantas son comestibles. Sí, así como la papa. ¿Sabían que hay alrededor de 3.000 variedades de papas en el Perú? ¡Son un montón! Y se pueden preparar en distintas formas. Esto lo sabe mi amiga Vera, la aventurera. ¿Se acuerdan de ella? Ella es la hermana de Edmundo y Viajerito y recorre el mundo buscando aventuras. Ahora ha decidido pasar un día observando algunas plantas y nos quiere enseñar el pastel de papa que ha realizado. En su aventura se ha encontrado con dos amigos muy curiosos. Les enseñará mucho sobre fracciones. ¿Qué es eso? Ya lo sabrá. Hoy interpretaremos fracciones y las usaremos para expresar relaciones en figuras que dividiremos en partes iguales. ¡Guau! ¿Quieren descubrir de qué se trata? ¡Sí! Yo también. ¡Vamos con Vera, la aventurera! Hola, mi nombre es Vera, la aventurera. Y me encuentro en este momento a punto de enseñarles lo bien que me ha quedado mi pastel de papa. Me ha quedado muy... Plantitas, estoy en medio de mi programa. ¿Pueden pelearse más allá? ¿Plantitas? ¡Héctor, mira! ¡Nos ha dicho Plantitas! Nosotros somos Héctor y Tito, los cactus más famosos del 2020. Más respeto. Bueno, ¿se puede saber por qué pelean? Tal vez con mi saber sobre el mundo pueda ayudarlos. No recuerdo. Creo que es porque teníamos hambre. Pero eso no es importante. Estamos discutiendo y tú nos estás interrumpiendo. Pero déjala hablar. No hay nada que pueda hacer. De repente pueden hacer las paces con mi conocido pastel de papa de la paz. De la paz, dices. He llevado la paz a todos los lugares que he ido. Mi pastel de papa de la paz está hecho 100% de papa peruana. Si es 100% papa peruana, debe ser real. Nada malo sale de la papa peruana. Debe ser un pastel verdaderamente bueno y de la paz. Pues claro, les voy a dar un poco de este pastel. Pero antes, Héctor, Tito, tenemos que partirlo. ¿Qué les parece si lo dividimos en cuatro partes? ¡Oh, gloria al pastel de la papa de la paz! Basta, tampoco es para tanto. Cada porción debe ser de igual tamaño. No piensas darle ni un poco más a este cactus. Sí, el pastel debe ser dividido en cuatro partes de igual tamaño. Miren, primero hay que representarlo con un gráfico. Así nadie se quedará sin comer. Este círculo representa al pastel. ¡Wow, wow! Más despacio, cerebrito. Miren, si lo dividimos así, hay cuatro porciones que tienen igual tamaño. De esta forma podrán comer sin pelearse. Ya, pero necesito mi porción. Ese pastel de papa me está llamando. Pero solo comerás una porción. Te estoy vigilando, Héctor. Te estoy vigilando. Bueno, sí, a Héctor le corresponde una porción de pastel. Hay que ver cuánto de esa porción corresponde al pastel. Le corresponde una porción de las cuatro porciones del total. Es decir, le corresponde un cuarto del pastel. Pero si vemos cuánto le corresponde a los dos, veremos que son dos porciones de cuatro. Entonces serían dos cuartos del pastel de la paz. ¡Y wow, miren! Esto también representa la mitad del pastel. Dos cuartos son también la mitad del pastel. Ahora, ¿qué pasa si quiero una parte más del pastel? ¡Ah, no! Ni una porción más. Tendrás que pasar sobre mí. Así es, tendrás que pasar sobre él. Pero déjenme terminar. Escuchen, si se toman tres porciones del pastel, ¿qué parte del pastel corresponde a esas tres porciones? Fácil, para saber esto, solo representan las tres cuartas partes del pastel. ¿Ven? Y así, ¿saben qué parte representan las cuatro porciones? Todo esto representa cuatro cuartos. ¡Wow! ¡Ese es el círculo completo, entonces! ¿Es el pastel entero? Sí, Tito. Las cuatro porciones del pastel representan los cuatro cuartos del pastel. Es decir, el total del pastel. ¿Qué? ¿Todas las porciones juntas ahora son el pastel de la paz completo? ¿Cuatro cuartos es el total? Es otra obra del mágico pastel de la paz. ¡Haremos las paces por ti, poderoso pastel de la paz! No te merecemos, no te merecemos, ahora necesitamos más de este pastel. ¡Oh! ¡Qué bueno que hayan hecho las paces! Bueno, eso fue... ¡Ey, ey! ¿Te quieres ir así nomás? ¡Wow! ¿Y solo dándonos ese pastel? ¡Todo mal, eh! Necesitamos más de ese pastel de papa. Sí, pero necesito tener más papas y... ¡Pero tú cultivas papas! ¡Tú debes saber conseguirlas! Sí, pero no es tan fácil. ¡Enséñanos cómo cultivas sus papas, por favor! ¡Poderosa Vera, la aventurera! ¡Necesitamos más de ese pastel! ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! ¡Ah! ¡Wow! ¡Cálmate, Tito! ¡Lo haré, lo haré! ¡Vamos al campo de cultivo! Ahora sí podré usar mis conocimientos para cultivar papa. ¿Ustedes sabían que hay muchísimos tipos de papa que... ¡Amiga Vera! ¡Queremos ver cómo cultivas las papas! ¡Queremos más papas para tener más de ese glorioso pastel de la paz! ¡Más respeto, amigos Cactus! Recuerden que solo yo puedo crear más pasteles de papa. ¡Oh, gloria al pastel de papa de la paz! ¡Basta! Usando mis conocimientos sobre el mundo tendremos que dividir el terreno en seis partes iguales. ¡Hay que intentarlo! ¡Lo que sea por más de ese pastel! Lo mejor es hacer una representación gráfica del terreno al igual que con el pastel de papa. ¡Sólo que ahora para representarlo realizaremos un rectángulo con la forma del terreno! ¡Ahora lo tienen que dividir en seis partes iguales! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Uy! ¡Pero no son iguales las seis partes! No puede ser. ¡No puede ser! ¡Todas las partes son diferentes! ¡Fracasamos, Héctor! ¡Huyamos antes de que sea tarde! ¡Calma, calma! Solo se tiene que dividir con seis partes del mismo tamaño. ¿Qué les parece si lo hacen así? Y así de fácil lo dividimos en seis partes iguales. Ahora, si hemos sembrado papas en las cinco partes del terreno, ¿cuántas partes debes colorear? ¡Cinco de las seis partes, pues! ¡Obvio! ¡Bien! Las cinco partes coloreadas del terreno representan cinco sextos del terreno. ¡Wow, wow! ¡Más despacio, cerebrito! ¿Y qué es eso de la izquierda del gráfico? ¡Parece ser uno de sus símbolos extraños! ¡Oh! ¡Es un símbolo para quitarnos nuestras papas y no tener pastel! ¡No nos quitarás nada! No se preocupen, les voy a explicar. Ese número es una fracción. El número cinco representa la cantidad de partes que usé para sembrar papas. Y el número seis, las partes iguales en las que se ha dividido el terreno. Es decir, en seis partes iguales. ¡Mmm! ¡Fracción, eh! Creo que me va quedando claro. ¡Dame algo más difícil, niña aventurera! ¡Ah! ¿Eso quieren? Bueno, ahora escribiré la fracción y ustedes la representarán desde cero. ¿Están listos? ¿Ahora qué harán, Héctor y Tito? ¡Oh, no, Héctor! ¡Parece que la niña aventurera nos ha mandado algo difícil! ¿Qué haremos ahora? ¡Ayúdennos a descifrar esto! ¡Es inútil, Héctor! ¡Apretaré el botón de pánico! ¡No, Tito! ¡Espera! ¡Nos están respondiendo! ¡Claro! ¡Esa es una muy buena idea! ¡Primero debemos identificar el total de partes en las que se dividió el terreno! ¡O sea, seis! ¡Dibujaré el rectángulo y lo dividiré en seis partes iguales! Luego, identificamos la cantidad de partes que se sembraron de papa. Son cuatro y coloreo cuatro de los seis rectángulos divididos en partes iguales. ¡Claro! ¡Cómo no lo vi antes! ¡Así es! ¡Te hemos vencido! Ahora ya sabemos usar las fracciones para representar las partes sembradas y no sembradas del terreno. ¡Te he vencido sin ayuda de nadie! ¿Sin ayuda? ¿Tito, ya vas a empezar? ¿Empezamos con los ataques? ¡Uy, perdón, señor! ¡Sé dividir terrenos en partes iguales! ¡Ahora eres el cactus más inteligente, seguro! ¡Bla, bla, bla! ¡Ya basta! ¿Quieren dejar de pelear? ¡Acaban de comer el pastel de papa de la paz! ¿Quién se está peleando? ¡Acá estamos tranqui, hermana! ¡Sí, relájate! ¡Si tienes un poco más de ese pastel de papa de la paz, mejor! ¡Oh, gloria al pastel de papa de la paz! ¡Ay! ¿Qué es la fracción de la paz? ¿Qué es la fracción de la paz? ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ahora sabemos que una fracción es un número que representa las partes de un todo que se ha dividido en partes iguales! Vera logró representar e interpretar fracciones ¿Les gustó hacer esta actividad con Vera y los cactus Héctor y Tito? ¡Claro que sí! Ahora sabemos interpretar y representar la fracción de manera gráfica y simbólica Me dicen que nuestros amigos los cactus han dejado de pelearse y ahora están haciendo preguntas ¿Cómo creen que puedan representar fracciones en otras situaciones? ¿Cómo podrán leer y escribir fracciones? Espero encontrar la respuesta luego de la pausa No se muevan que ya regresamos Ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa El día de hoy estamos aprendiendo a interpretar y representar fracciones de manera gráfica y simbólica ¿Recuerdan las preguntas que hicimos hace unos minutos? ¡Sí! Ahora veremos cómo interpretar fracciones en otras situaciones ¿Quieren ver cómo le está yendo a Vera con los cactus Héctor y Tito? ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos a verlo! ¿Me estás diciendo que hay un multiverso? ¿Un multiverso de pasteles de papa? ¿Qué? ¡No! Solo les digo que tenemos muchos tipos de papas Se pueden hacer otros platos diferentes al pastel de papa ¡Oh! ¡Gloria al pastel de papa de la paz! ¡Basta! Ahora ya saben cómo cultivo mis papas Ya pueden seguir su camino ¡Mentira! ¡Eres la única que sabe leer esos símbolos extraños! ¿Estos? ¡Claro que lo saben! ¿Por qué uno está encima del otro? ¿Qué clase de código es este? ¡Enséñanos a leer esas fracciones! ¡No ocultes tus conocimientos, joven aventurera! ¡Guíanos, oh poderosa Vera! ¡Señora de los platillos a base de papa! ¡Silencio! Está bien, lo haré una vez más Pero muy atentos con esto Les enseñaré qué significan estos gráficos ¿Se acuerdan que se sembró el terreno en cinco partes? Ese número 5 representa la cantidad de partes en las que se sembró papa Este número es uno de los términos de la fracción que es llamado numerador También vemos que en la fracción está el número 6 Que representa la cantidad de partes en las que se dividió un todo ¿Se acuerdan? El terreno se dividió en seis partes iguales Este número representa al otro de los términos de la fracción que es llamado denominador Las fracciones se componen de un numerador, línea fraccionaria y denominador Para leer y escribir una fracción, debes primero nombrar el numerador y luego el denominador Es decir, en la fracción anterior, cinco es el numerador y seis es el denominador Entonces se lee cinco sextos ¡No puede ser! ¡Aprendimos a leer fracciones! ¡Celebremos, Tito! ¡Celebremos! ¡Lo hicimos, Héctor! ¡Lo hicimos! Ahora podremos también tener el mítico puré de papa leona ¡Basta! ¡Corten la música de celebración, por favor! Antes de celebrar, tenemos que leer algunas fracciones para ver si realmente han aprendido ¿Eh? ¿Quieres ponernos a prueba? ¡Ya veo! ¡Esto es una ofensa! Poderosa Vera, usted es muy cruel No lo soy, es por su bien, intentemos con este ¿Cómo se lee la fracción que representa a la figura mostrada? Primero identificamos el numerador y lo nombramos un Luego identificamos el denominador y lo nombramos medio Así tenemos un medio ¡Qué fácil! ¡Pongan la música! No, todavía no Ahora, inténtenlo con esa nueva gráfica Escriban con palabras la fracción que representa la parte coloreada Veamos, primero nombro el numerador un Y luego, nombro el denominador cuartos ¡Es un cuarto! Ahora lo escribo con palabras ¡Bien! ¿Y cómo se escribirán estas fracciones? ¡Qué fácil! ¡La fracción se lee dos novenos! Y así se pueden escribir fracciones Ahora sí, ya pueden celebrar ¡Has demostrado que tus conocimientos son ciertos! ¡Tú sí eres la verdadera señora de las fracciones! ¡Y los platillos a base de papa! ¿Quieres dejar de ser tan así? ¡Me molestas, Tito! ¡Me molestas! ¿Y por qué no te vas a bailar a otro lado? ¿Por qué no vienes acá y me obligas? ¡Pero cálmense! ¡Guau, hermana! ¡No tienes por qué gritar! ¡Sí, hermana! ¡Acá estamos tranquis! ¡Nada cool de tu parte, eh! ¡Ah! Bueno, amigas y amigos de Aprendo en Casa Espero que hayan aprendido Pero entréganos más de ese pastel de papa de la paz para calmarnos ¡Déjame despedirme al menos! Bueno, eso fue todo ¡Nos vemos pronto! ¿Podemos celebrar jugando Free Fire? ¿Qué es eso? Yo quiero jugar Among Us ¡Free Fire! ¡Among Us! ¡Free Fire! ¡Guau! ¡Qué peculiares esos cactus, eh! Bueno, pero gracias a Vera la aventurera Ahora saben mucho más sobre las fracciones Hoy pasamos de un pastel de papa A un campo de cultivo A aprender a leer fracciones No fue tan complicado como parecía, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? ¡Vamos a verlo! Lo primero que quisieron hacer fue aprender a leer fracciones Para esto aprendieron que el número de arriba El cual representa la cantidad de partes Considerada de un todo Se llama numerador Luego vieron que en la fracción También debía ir la cantidad de partes En que se dividió un todo El terreno se dividió en seis partes iguales Así que pusieron el seis abajo Ese número es el denominador Vimos que las partes de la fracción eran tres Un numerador Una línea fraccionaria Y un denominador Por último Leyeron diversas fracciones Esta tenía de numerador uno Y de denominador dos Así que se lee como un medio Este gráfico tenía como numerador uno Y como denominador cuatro Así que se lee un cuarto Y por último apareció esta fracción La cual tiene como numerador dos Y denominador el número nueve Por lo tanto se lee dos novenos Y eso fue lo que aprendimos hoy Las fracciones están más cerca de lo que creen Vera, Héctor y Tito Las encontraron en un pastel de papa Pero ustedes las pueden encontrar En un vaso de agua a la mitad Cuando quedan cinco sextos de pizza Cuando se rompe un sexto de huevos Cuando se abre la cortina hasta la mitad Las fracciones están en todos lados Y hoy han aprendido a interpretar y representar fracciones en su vida diaria ¡Qué genial! ¿Están preparados? ¿Saben para qué? Para nuestro reto El reto de hoy consiste en redactar dos ejemplos a partir de la siguiente situación Donde usen las fracciones Vera ha preparado una riquísima causa la limeña Y lo dividió en ocho partes iguales Lo que harán ustedes será representar dos ejemplos donde usen fracciones Esta isla tendrán que representar con gráficos y símbolos No olviden siempre guardar sus retos en el portafolio Bueno, amigas y amigos, eso ha sido todo por hoy ¿Les gustó ver a Vera Titorietor? Sí, a mí también Nos vemos en el siguiente programa para seguir aprendiendo Y divirtiéndonos juntos aquí En su espacio de siempre, Aprendo en Casa ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!